Alrededor de 14, 15 años. ¿Cuántos alumnos son los que tiene ahorita el equipo? Es variable, porque entran veces 15, 16, 20, se registran varios. Como dice, la mejor medicina es el deporte. ¿Y sí ha visto cambios en ellos? Bueno, sí, sí ha visto. Prácticamente por eso están participando en torneos de cachibol, por la habilidad, agilidad visual, destreza corporal y todo eso. ¿Entienden? Que eso lo da el deporte, los ejercicios, pero principalmente la disciplina. No, de momento, nada más tratarlos a que sigan en el deporte, en el ejercicio, sea cual sea el deporte, la disciplina deportiva que ellos quieran, hay que activarse.